Quiero saludar a un querido amigo, un militante, un hombre que eligió estar con los trabajadores, con los pibes de los barrios, militando, trabajando, aportando, ayudando, ver cómo solucionar, cómo mejorar desde su trinchera y desde su organización la vida de los sectores populares. El militante Pablo Ayala, de La Matanza. Pablo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo vas? ¿Cómo andás, Pablo? No, estoy horrorizado con todo el símbolo de ayer en la rural, con todos esos agrogarcas, aplaudiendo a un Miley que les prometía retenciones cero, lo mismo Patricia Bull, que hay que pegar con un hacha al gasto público, al déficit. ¿Qué sensación te deja, vos que estás en los barrios, en Virrey del Pino, González Catán, en el Conurbano? Y la verdad que horroriza, ¿no? Igual uno sabe que Miley es una especie de psicópata que lo mandaron para correr los límites de lo posible, digamos, porque como los otros juegan, sabe su nombre, la juganda republicana, hay cosas que quisieran decir, y no las dicen, salvo algunos marginales, les digo perdón de iglesia, pero Miley es un invento de hechos para correr el discurso de lo posible, de lo que se puede decir sin horrorizarse, sin tener que poner el discurso de explicarle que siguen siendo republicanos a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, pasa un poco en Francia, suerte nacional de Le Pen no gana nunca, pero instala una agenda que el que quiera ganar o que quiera hacer votos tiene que correrse cada vez más a la derecha. Me parece que el juego de los libertarios es un pan poco por ahí, ¿no? Claro, porque llama la atención que a Bullrich y a Miley los aplaudieron y cuando Rodríguez Larreta dijo, bueno, yo no les vengo a inventar, las retenciones las vamos a ir bajando de a poco, más allá de que después los negocios se pongan de acuerdo, ¿no? Esto está claro, pero digo, con una posición más realista, más moderada, más viable incluso para el mismo sistema injusto de ellos, más viable, no lo aplaudieron, dice que se quedaron todos ahí. Yo no sé qué lectura estás haciendo vos de esto, ¿no? Sí, para mí en el círculo rojo igual siempre fueron los mismos, ¿no? Si alentaron golpes de Estado que llevaron un genocidio en la Argentina, no sería extraño que aplaudan estas locuras. Pero para mí hay cosas implacitables, porque si no desapareceríamos como país bueno, pues no cobrar impuestos y después todo lo demás, ¿no? Parar la república, desaparecer el Banco Central y las barrabasadas que dice mi ley. Por el otro lado, a veces también tengo miedo que todo esto pase para que la meta nos termine pareciendo lo más moderado, ¿no? Que de última no deja de ser un gerente de todo ese rol también, digamos. Sinceramente yo lo que creo que tenemos que hacer pie en el peronismo volver a hacer lo que fuimos y enfrentar todo esto horrible que tenemos enfrente. No, no queda otra. Esos son lo que son y levantan las banderas de su propio crecimiento al costo del hambre de todo nuestro pueblo, que es lo que nos pasó desde los 70 para acá y lo que nos sigue pasando hoy. El tema es que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué se define hoy? ¿Hay un paso importante a propósito de esto que estás diciendo en la marcha a la tarde? Sí, mira, hoy vamos a ir una vez más a pedir la democratización de la justicia que en este país nos vemos. No solamente con Cristina, sino parecería que nosotros nos vivimos dejando en una situación particular, sino de todo lo que tiene que ver primero con cualquier gobierno popular que tome medidas en contra de los sectores de poder, que se vaya acalumniado, acusado de corrupto. Pero bueno, todas estas cosas son una especie de aviso para los que vengan de lo que les pude pasar, ¿no? Y del otro lado, una justicia que no... Lo vemos acá en Virre de Pino y todo. Desde un trabajador que es despedido y después estás 10 años para cobrar su indemnización porque la justicia es lenta y muchas veces falla a favor de los patrones, hasta cualquier cosa que pase acá. Un hecho de inseguridad... La justicia es... Desde los tiempos que Hernández escribió el Martín Cierra siempre lo mismo, protege siempre a los mismos y deja indefensos siempre a los mismos, a los más débiles de nuestro pueblo. Entonces creo que vamos a ir de eso, a pedir la democratización de la justicia y nosotros como penalistas a pedir el dinero en protección de quien es la líder del movimiento nacional. Entonces, ahí iremos una vez más y nosotros creemos que Cristina tiene que ser la candidata a presidenta para salir también de esta trampa que nos ha metido Alberto Fernández, esta idea de consenso y de peronismo tibio y light, o desde mi mirada, este trabajo que viene haciendo Alberto Fernández de destruir al peronismo desde adentro. Yo creo que Cristina tendría que ser la candidata a ir a las pasos, arrasarlo a Alberto para mostrar que no somos lujimos y que cuando alguien te caeciera, la culpa no es del que confieses, sino del traidor, y ordenar un poco todo esto. Me da cierta tranquilidad, digamos, saber que del otro lado el círculo rojo está partido. A mí me parece que los sectores productivos del círculo rojo, los que apuestan a industria, no sé, los de los pagar y los que arco, los que tienen que tener un mercado de acuerdo para vender, no sé si están tan conformes con Milenio, ni con Bulli, ni con... A mí me parece que hay un sector del círculo rojo que teme que si gana alguno de estos desdiciados, entremos en un nuevo alta y desaparezca en frente a las grandes multinacionales apoyadas por Estados Unidos. Sí, claro, claro. Se me ocurre que si vos, por más insolidario, individualista, más neoliberal que sea, los tipos que manejan los negocios, de la plata grande, tampoco se suicidan, ¿no? Me imagino que con un poco de lucidez decís ¿qué país podemos tener con Milenio? ¿Qué puedo yo? Claro. Por eso es interesante lo que vos explicás. Los usan para correr, para que no haya ninguna grieta en el tema de ojo con los impuestos, ojo con las retenciones. Los dos países liberales que hemos tenido, como Al-Zobaray, jamás ninguno puso el cuestionamiento de Aguinaldo como viene haciéndolo... Tenés razón. ...de desaparecer. Entonces, todo ese cuestionamiento que a nadie se le hubiera ocurrido porque ya es demasiado zarpado, estos tipos lo hacen sin vergüenza, y en cierto modo, cuando mira a 20 puntos, y los guatabones, bueno, no, hay un sector de la ciudadanía que lo quiere. Patricia Bullri, ¿dónde la pones? Sí, para mí es la derecha bolsonarista. Lo de Milley igual es una fantasía, ¿no? Yo pienso que... ¿Qué interpreta a nuestro pueblo? A ver, interpreta la demanda a nuestro pueblo que cree que con Milley puede castigar al sistema político, donde uno ve que desde el intendente que vive en Puerto Madero de un partido del Conurbano hasta cualquier delegado municipal de cualquier barrio que vive en un barrio cerrado está muy lejos de la política de la gente común. Entonces, cree que con Milley se puede dar una pena, entonces, el 95% del voto a Milley va a ser de la gente desencantada con la política, ¿no? Los votos serán, por ahí, hiperliberales, perversos, fluidos, la gran mayoría de la gente. Hay muchos votos peronistas que se están siendo enojados con todo lo que no hemos hecho nosotros. La más gana es que se equivocan a ir hacia ahí. Bien, ahí quería detenerme ya para cerrar porque tu palabra me interesa mucho y lo hemos charlado en privado. Vos estás con los pibes, trabajás con los pibes, los del Conurbano, trabajás con los pibes peronistas, trabajás con los pibes socialistas, trabajás con los pibes que están tratando de salir en una vida más digna, menos miserable. Y me dijiste, la otra vez me dejaste asombrado, si haces una encuesta en algunos lugares te caes de espalda, la mayoría de los pibes te contestan, lo voto a Milley. ¿Cómo se explica eso, Pablo? Igual, cuando hablamos de eso estábamos en el comedor de la ULAM, no hay una clase media, como dice María Elena, la clase media aspiracional, ¿no? Claro, la clase media aspiracional para desesperarse de su vecino pobre, quizás que diga que le va a votar a Milley, pero no parece, en los barrios quizás no sea tan así, ¿sí? Hay algunos jóvenes, digamos, que están en la política y perfectamente deslojados con la política porque no les asegura ningún futuro, que creen que mire la serie de los barrios todavía, el peronismo sigue siendo una tabla de salvación ante el naufragio general, digo, el peronismo fue el que hizo ya popular en medio de la pandemia, el peronismo es el que intenta por todos los medios la organización popular para ver cómo nos organizamos en una cooperativa para generar unos pesos más, es el peronismo el que ha sido estando. El problema es que toda esa organización de abajo está faltando la ética y la mística que tuvimos en algunos años donde el peronismo ha transformado la vida de la gente a través de leyes o de hechos del gobierno, digamos, que ahora falta ese coraje de hacer hechos gubernamentales que le cambien la vida a la gente, ahora duve a un presidente tibio que todo el tiempo está retrocediendo pidiendo perdón, entonces nos está faltando eso para convencer a los pibes que este es el camino, digamos, o por lo menos revertir la cantidad de votos que puede llegar a sacar hoy la derecha en un distrito como Gordia y Espino que en 2019 ganamos 80, 79 salgamos nosotros y el 9% sacó el pro. Hoy no sé, esos números seguramente no van a ser tan altos porque evidentemente cometimos muchos errores entre la pandemia y el desgobierno de Alberto Farrar. Bien, la última, si no es Cristina ¿qué pasa? No sabes que es una pregunta si no es Cristina no sé si no es Cristina creo que el peronismo va a entrar en una dispersión y las opciones que aparecen no me aseguran peronismo y entonces estamos todos preguntándonos lo mismo la verdad que es Cristina o la nada no tengo alternativas a Cristina ¿y crees que va a ser finalmente? Ojalá que sí yo digo mirá que escribí el otro día no sé si lo habrá leído entre los miles cuando puso que estaba enojada por la manera que le tuvieron a Colectivero la necesitamos porque ya le pertenece a la historia entiendo que lo vio todo entiendo que formaron a la hija pero Perón cuando estaba en Madrid seguramente se quería quedar podando árboles y criando los caniches en Puerta de Hierro y sin embargo era un hombre que el destino y la historia lo pusieron en un lugar y vino a cumplir con la historia y se murió sin la presidenta no le voy a pedir a Cristina que se muera pero sí decirle que le pertenece a la historia y que su destino es tratado de todos nosotros y que la necesitamos para mí si me pudiera escucharlo le diría eso que ya no se pertenece a sí misma que haga la historia y que la necesitamos porque ya no no necesitamos una Luerta Fernández ni un gerente intermedio porque nadie nos garantiza lo que nos garantizó el destino mientras gobernó eso es lo que se le va a gritar hoy en la marcha tal cual en un rato estamos saliendo para tribunales vamos a ir con la combi que salen de acá de la Ferrere bueno llegaremos al centro a pedir a pedir digamos que la justicia reine en la deportación en nuestro país y a pedir el fin de la proscripción de quien es la vida del movimiento popular Pablo hablamos en los próximos días a ver que como estás viendo todo como siempre te mando un abrazo un abrazo no, mejor gracias abrazo el dirigente social peronista militante Pablo Ayala hombre de la matanza hombre del conurbano bueno dijo si no es Cristina no se me ocurre nadie no se me ocurre nadie no se me ocurre nadie